Soy Inés Moreno, toco el clave y pertenezco al dúo Fábula de Adacne, junto a mi compañero Pablo Gigosos, que toca el traverso. En nuestro caso concreto de la música antigua, me parece que en realidad cualquier programa podría encajar con un marco como este. Al final lo que tienen en común ambas cosas es que nosotros, los intérpretes de hoy en día, podemos tocar la música gracias a las partituras de la época que se conservaron y estamos trayendo a los oídos del público la banda sonora de aquella época. Mi experiencia tocando hoy en el Museo Casa de Cervantes de Valladolid ha sido un gusto. La verdad que tocar en este tipo de ambientes a mí me encanta, se me hace muy cálido y además si hacemos un viaje para atrás, la música antigua, entre otros lugares, se tocaba sobre todo en salas pequeñas. Me parece que es una forma bastante fácil de recrear la situación. La iniciativa de MUSAE me parece estupenda porque los museos hacen de marco para poder escuchar un concierto con la inspiración adecuada. Queremos agradecer al Ministerio de Cultura, Acción Cultural Española, por hacer esto posible. Por supuesto a MUSAE también, a Juventudes Musicales de España y en el caso concreto de hoy al Museo Casa de Cervantes de Valladolid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!